Música Queridos compañeros de Youtube, hoy vamos a hacer un soporte ballesta para celulares, cámaras de fotografía y cámaras de video. Veamos Música Elementos Tubos de PVC Curvas eléctricas de PVC Caja eléctrica T de PVC Tapones Espuma de bicicleta Tornillos, arandelas y tuerca Limpiador y soldadura Pintura negra Música Parte 1 Música Cortamos el PVC, limpiamos y lijamos Música Este lo utilizaremos para el soporte de hombre Música Música A la caja unimos las dos curvas eléctricas a cada lado y en la parte de al frente una unión de PVC Música Apretamos los tornillos Música Pintamos y dejamos secar Música Música Parte 2 Música A la tapa de la caja eléctrica Le abrimos una perforación en la mitad Música Y le colocamos un tornillo de un cuarto Música Que es el que le sirve a cualquier cámara fotográfica o de video Música Música Cerramos la caja Luego le colocamos la espuma de bicicleta a cada lado Para colocar la espuma hay que hacer mucha fuerza Música 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 Parte 3 Música Música Le colocamos la T y en las esquinas los conectores con los tapones Y pegamos Música 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 La espuma de bicicleta le da una apariencia muy profesional Música 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 No olviden que el soporte de hombro se une a la caja eléctrica con la unión de tubo de PVC Música 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 Envíame la foto de tu soporte y escribe un comentario debajo de este video Música Música Así queda nuestro soporte ballesta Música Música No olvides darle link a este video y suscribirte a mi canal Música Nos vemos en el próximo video Música 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 Gracias por ver el video.